Si por aquí pasó a Nahí, insistimos, sola o acompañada, sigue en los trabajos, sigue en las pericias, exactamente, sigue en las pericias, tanto en el lugar donde se halló el cuerpo, que hay que aclararlo, que no se encontró sangre en ese lugar, es decir, que las fiscales lo que investigan es que si hubo violencia, por ejemplo, el corte que se le encontró a la cara de Nahí fue realizado en otro lugar. O sea, que pudieron haber trasladado el cuerpo y se enterró ahí. O sea, que pudieron haber trasladado el cuerpo ya sin vida. Eso es lo que están diciendo. Exactamente. Y también, obviamente, pericias claves en la casilla donde vive este hombre. Debería haber huellas dijitas, debería haber algo, ¿no? De Nahí, si ella estuvo ahí tanto tiempo. Puedo decir que es imposible. Fueron pelos lo que se... Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? La investigación tiene estas limitaciones que decíamos recién, lo que tardan las cosas. Nunca hay que perder de vista la inoperancia, muchas veces, de las personas que hacen las investigaciones. No digo que sea esto el caso. La falta de recursos, lo complicado de las escenas. De golpe hay un montón de gente que ingresa en la escena o en la posible escena. Sí, pero pienso en la mamá del otro día, el viernes, que decía que estaba tan contenta con el operativo, que todo el mundo estaba haciendo todo lo que podía, ¿no es cierto? Entonces, me pregunto si será igual su opinión hoy. Debería resolverse de manera rápida el caso. Y la verdad es que se mande afuera para ver el tema de las drogas. Bueno, 15 días va a tardar eso, eso es insólito. Es insólito. Bueno, esa sería una explicación para que ella no se haya defendido. Por eso lo planteaba al mismo tiempo. Por eso lo planteé en el mismo comentario. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que no haya tenido síntomas de haberse defendido, signos de haberse defendido? Bueno, uno podría decir, tal vez en el momento de la asfixia, ella estaba inconsciente por alguna cuestión. Bueno, ¿hay algún resultado de la cuestión toxicológica? No, faltan 15 días. Y así es muy difícil, muy difícil. Mariana. Sí. No, te quería decir que, bueno, nos estamos acercando al lugar donde están haciendo las pericias. De hecho, vino el personal policial a pedirnos que nos alejemos un poco de este lugar. Vamos a seguir recorriendo porque estamos muy cerca, insisto, a muy pocos metros donde se están realizando pericias claves. Donde se halló el cuerpo y en la casilla, en esta famosa casilla que estamos hablando que, insisto, queda a muy pocos metros de la estación Santa Catalina, acá del Tren Roca, una estación prácticamente abandonada que está en desuso y, bueno, está haciendo materia de investigación. Por eso, bueno, se acercó efectivos policiales a pedirnos que nos alejemos un poco porque, insisto, se escuchan el ladrido de los perros, se escucha trabajar también por acá. Hay mucho silencio, no se escucha absolutamente nada. Es una zona muy, pero muy tranquila, insisto. Acá funcionan dos universidades o, por lo menos, dos predios. Ahora, Martín, estamos viendo fotos, mientras vos hablás, vemos fotos del interior de la casilla. Yo hay algo que no llego... Bueno, esos son los perros que están ahí ayudando en la búsqueda, ¿no? Pero veo cosas que no sé si no llego a ver bien. Bueno, eso es un sombrero arriba de un tronco, vendría a ser, ¿no? Y vi otra máscara que está como colgada, que parece como si fuese un cráneo, no sé. Es tenebroso todo, realmente, lo que se ve. Más allá, digamos, de la precariedad del lugar. Como el casco de una armadura antigua. Eso, ¿qué es eso? Eso es espantoso. Y unos guantes de box. Y unos guantes de box también tirados por ahí. Y los guantes de box. Es todo muy raro. Eso es raro. O sea, en tan pocos metros, una casilla mínima. Es muy tétrica la casilla. Un cuarto de la casilla, ¿lo ocupe eso? Esa es la base de un ventilador, Mariana, pareciera. La base de un ventilador con un palo, ves que le agregaron, y continúa con la máscara. O sea, hay varias máscaras dentro de la casa. Está esa, está la de hierro. Y una lanza. Es como un ser medieval, digamos. Armado. Es como una suerte de refugio extraño, tétrico. Parece un bunker. Parece un bunker. Pero por eso, que hayan rastrillado todo y no les haya llamado la atención la casilla. Pero me echas. Los bunkers que funcionan vendiendo drogas, la droga a las 24 horas. Vos sabés muy bien, vos tenés mucha calle, ¿cuántas veces la connivencia policial? Digamos, la droga paga. Estamos buscando una chica que estaba con vida. Que estaba con vida, que podía estar ahí adentro. Podría estar ahí adentro y pueden haber pasado al lado. En Candela pasaron por la Casa Rosada, 500 policías llevaron. Un interril y deberíamos haber aprendido de eso. ¿Qué pasó? Yo creo que con semejante operativo se haya pasado de largo un lugar donde estaba con vida, quizás, no digo, todavía no sabemos, pero hay indicios de que ella estaba con vida y lo dice la misma autopsia. O sea, mientras buscaban, la chica estaba viva. Y por ahí, al metro. Cuando ya hace un rastrillaje, generalmente, no decide el que hizo el arreglo con esa persona qué zona van a rastrillar. Eso lo decide alguien que está encargado de este operativo. No, pero a veces un lugar con esa apariencia y... Un caso de esta naturaleza lo hace un comisario. Pero vos siempre peinás, como se dice, en todos los lugares cercanos al celular. Pero se detuvo primero al profesor de matemáticas y después se fue a la casa. Pero lo que pasa, chicos, esto no se... Cuando la chica desaparece y no hay pedido, y no hay... Estuvieron viendo cámaras durante horas para ver si había ingresado alguien a este lugar porque tiene entradas como con auto. Alguien si te secuestra es más fácil que si entró caminando porque conocía el lugar, no se sospechaba. Se sospechaba que la podían haber golpeado y le habían subido un auto. Entonces, una vez que descartan que no está con los amigos, que no se fue de viaje, que no hizo llamados, que el celular no suena, empiezan a decir, bueno, rastrillemos la zona cercana. Van haciendo un sistema de... Pero si vos tenés una casa... Sí, hay que ver si la casilla, perdón, ahí le verse. Hay que ver si la casilla realmente está habitada todo el tiempo porque se ve como un punto de encuentro. Digo, es muy extraño también encontrar tanto libro en una casilla en una zona rural. Pero ahora te pregunto, vos que estás ahí tan cerca de donde se están haciendo todos los peritajes, Martín, ¿alguien se pudo haber pasado por alto esa casilla estando tan cerca del lugar donde estaba el cuerpo? Te voy a decir, Mariana, ¿por qué no? Fundamentalmente porque queda a solo 200 metros de la estación de tren. Es decir que, no es que quede en el medio de la nada la casilla, queda a solo 200 metros de la estación de tren. Por eso es muy difícil que no se haya visto. Y quiero dar información que nos está llegando en este momento de fuentes inmejorables con respecto a la investigación. Por el momento no se quebró Bazán, eso es lo que nos dicen las fuentes, no es verdad que se haya quebrado, declara mañana. Esto está sucediendo ahora, no se ha quebrado todavía, declara mañana información muy fidedigna que estamos recibiendo por parte de los estudiantes. ¿Y el profesor cuándo declara? El profesor también, Mariana, declara mañana. Los dos declaran mañana porque se están trabajando, claro, se están trabajando en estos momentos, las fiscales están acá y también van directamente al jugado de Loma de Zamora. Acá me dicen, Martín, que podrían llegar a liberar al profesor y que la investigación está concentrada básicamente en Bazán, el que vivía en la casilla. Yo quiero recordarles el caso de Araceli Ramos. ¿Se acuerdan? Perdón, 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 perdón. ¿Pero van a liberar al profesor antes de que declare? No, 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 no. La iba a tener una persona, ahora declarar, tiene que declarar. El profesor tiene más posibilidades de lograr la libertad. Porque la investigación y la sospecha está más concentrada ahora que el último detenido, ¿qué pasa? Porque realmente, si no tiene nada que ver el profesor, el escarnio público, ha sido detenido delante de la mujer, o sea, mínimamente tiene que declarar para más defenderse. Es el escenario más probable. Yo tengo que el caso lo tienen casi cerrado ya de los perros desde el día de ayer. Yo quería recordar lo que son los falsos, los allanamientos que no se hacen. ¿Se acuerdan del falso prefecto Binader? La chica Araceli Ramos que se presenta a trabajar. Bueno, fue un policial, tocó el timbre, no contestó, nadie se fue. Y estaba Araceli ahí. Terrible, ¿se acuerdan? Terrible. Es terrible. Ya seguimos con este tema, enseguida continuamos. Ya vuelvo con vos Martín, allí en la reserva de Santa Catalina.